El rechazo de los alimentos por parte de los niños no siempre se debe a problemas alimenticios. Este tipo de comportamiento generalmente se observa en niños entre 3 y 6 años de edad. Así como los niños aprenden a través de la observación a imitar el comportamiento de los padres y las personas que influyen en su círculo social, pasa con los alimentos. En el jardín o el colegio, por ejemplo, los niños van a adoptar hábitos alimenticios dependiendo de la influencia externa. Lo recomendado es tener siempre en cuenta el balance adecuado que debe haber entre proteínas, lípidos y carbohidratos. Una buena nutrición es el apoyo perfecto para el desarrollo mental, físico y social de los niños. Esto y mucho más en la Casa del Bienestar Nestlé.